Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Don Chico! ¡Don Chico! ¡Don Chico! ¡Gracias! 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 ¡Es! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Viva! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 pero me siento contento. Gracias acá a mi amigo Chito León y acá a mi amigo Max. Muy contento, amigo. Primeramente quiero saludar a la producción de Luchito. En este momento nos encontramos el día de la despedida del pueblo, o sea, de la fiesta patronal San Asunción. Aquí en Mayordomo, mi primo Walter León Velázquez. Y nosotros queremos que siga la fiesta de año más año y que todos pasen tranquilos, sin problemas, y que sigamos para adelante, disfrutando hasta las últimas horas de la reunión. Y es toda mi palabra para siempre. Gracias, Walter, por estar contigo. Y ahora puedo decir, agradecer a todos los mayordomos que nos brindan esta fiesta. y como todos lo ven, todos nos llevamos bien y que esto siga para adelante. ¡Ey! 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 ¡Arriba! ¡Ey! 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 Yo me encuentro acá en el pueblo de Cajamarquía, porque yo soy un yerno de Cajamarquía, yo soy teclacallino. Vengo año en año, vengo a bailar de acá. Aquí están pasando la fiesta mis cuñados. Y eso nada más lo puedes decir. Es lindo. Cajamarquía es persona linda, bien amistosa, amorosa, cariñoso. Todos ellos te dan bien. Bueno, joven, acá te agradezco a mi hermano, el último, como se dice, el conchito. Me siento muy alegre, contento. Todas las semanas pasan fiesta. Gracias a Dios. Todas las semanas estamos reunidos. Todas las semanas, mis hermanos, mis sobrinos, todo. Me siento feliz y orgulloso de haber estado en mi pueblo. Un saludo especial para mi hermano, Walter León Velázquez. Ese saludo manda a la señora Alejandrina Vierda Velázquez. Esto es todo, déjenme decirlo, puede ser. Le deseo mil felicidades para él. Queridos hermanos lindos, esta fiesta en la familia de León, exitosamente, y por más paisanos. El costumbre de los pueblos, fiesta con los comunistas, fue muy bonito. No había problema, nada había. Todo goza, todo baila, todo janta. Y aquí se va a ir. Muy bien. Ahora, nos desegregimos hasta el próximo año, porque esta fiesta es costumista. todos los años, todos los años que se han convertido en esta fiesta. Dios me entiende, nos da ayuda a todos, a la gente, el próximo año, ojalá y estemos acá. A los nuevos, nuevos comunitarios, acompañándonos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. De Cajamarguía. Es el paisano. Es el paisano de Cajamarguía. Unas palabras para el final de la fiesta. Unas palabras para darles. Ah. Miren, paciñones, agradezco de todo. Mi cuñón, Walter León Velázquez, se termina su fiesta hoy día, pero todavía no nos vamos. Hay que esperar hasta las últimas consecuencias. Hay que seguir gozándome. al final. Que viva el Walter León y su señora María Luján. Nada más fue bueno. Muchas gracias. Y que me siga tomando, va a seguir tomándome chilearito. Hasta las seis de la mañana. No, hasta las últimas consecuencias. Walter León y a la María Luján. Felicitaciones para ellos, que hay que seguir tomando hasta las últimas consecuencias. Bravo, bravo, bravo. Acá estamos, gracias a su rito. A su compañera de toda la armonía. A mi primo, Chito León. Gracias. No ha sido tan orgullo de estar con todos nosotros. La familia, primo, rivas, gracias. Gracias. Estás, me siento contento. Bueno, bueno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Será hasta el final. Nada más te digo, hermano, gracias. ¿Qué más me abandonas? Gracias que mi hermano ha cumplido con su deber y su esposa. Nada más te digo muchas gracias. Felicito bastante al señor funcionario Walter León Velázquez y mi cuñado. Yo me alegro bastante. Estamos todos, todos los hermanos, todos los cuñados, estamos acompañando hasta la última consecuencia. Y yo me alegro bastante. Y ya estamos ahorita presentes en Plaza de Almas, en Cajamarquilla. Solamente digo, hemos pasado bueno, contentísimo, no ha faltado nada. Ha habido todo y estamos contentos, papi. Muchísimas gracias con todos ustedes. Nada más digo, viejo. ¡Viva de la consejera! Bueno, nos tratamos con broche de oro, con toda mi familia, con todos mis cuñados, y mañana, tranquilo, la fiesta, acabo. Ya no recuerdo mal, ya nos viajamos mañana, pues mañana para arriba. Y nada más me cabe decir, al mayor lobo, pasó tranquilo, que es Walter León, la señora María. Bueno, nada más, voy a recalar mis patadas. Gracias, señora. Bueno, yo agradezco hasta a mi tío Walter León y a mi tía María Luján. La fiesta estaba inorbitable, estaba bien bonito. Porque me he divertido, he bailado hasta de circo hasta, ¿no? Y le deseo felicidad a mi tío, a mi tía. Nada más, gracias. Soy visitante para el pueblo de Cajamarquilla. Me llevo a un orgullo que me gustan sus costumbres desde el pueblo. Tal vez he venido por el tema de un amigo a bailar mi chinginada. Es costumbre del pueblo. Me siento orgulloso. Me llevo a otros recuerdos de mi mayor rombro de la familia León. Gracias, hermano. Gracias. Bueno, buenas noches. Me siento un poco dolido, pero agradecido por la familia León. León. Y a Mari. Y Tito. Que nos viven enversados por toda la familia. Me deseo éxito. Me voy orgullosamente a subirme acá. Porque la presión nunca me han dejado de querer. Me seguirán queriendo. Y bendiciones. Y seguir para adelante. y yo también superar en esos aspectos para sucesivamente ser más atento en todos mis cosas. Nada más le puedo decir a toda mi familia miles de excusas, pero sí, me voy agradeciendo y contento. Nada más, la ciencia continúa.